Las cinco posiciones de los sistemas de retención suplementaria adaptativos. En reposo. No hay accidente. Accidente fuerte. Primera actuación. Retensor pirotécnico 1 con su limitador de esfuerzo. Más intensidad de la colisión. Airbag a velocidad y volumen medios. Más intensidad de colisión. Segundo, presensor pirotécnico con su limitador de esfuerzo. Y a partir de una fuerte intensidad de colisión, se infla el airbag al máximo volumen y con la máxima velocidad. El objetivo es que la protección de los sistemas de retención suplementarios sean proporcionales a la colisión. Ahora ya vaya, Diese porciones corte. Más intensidad de colisión. Dice por aquí. Dice por aquí. Gracias por ver el video.